¡Hola chicos! Ya vamos a cenar. Aquí la mamá de Cristian y Cristian hicieron la cena. Aquí hay fue, papas con anchoas en vinagre, gambas, ensalada mixta y aceitunas y un pincho con verduras, un pincho de pollo. Y aquí hay neste y Coca-Cola para los que quieran tomar. Bueno gente, hemos venido aquí a la prallita y a tomarnos una horchata, que bueno, yo aquí ya he estado, es horchata granizada, y aquí tenemos nibe que la va a probar y tiene aquí, que te has comprado también, un dulcecito que tiene crema por dentro, no se como se llama, y estos son los fartons, que la vamos a probar ahora también, a ver que tal. Y ya está, ahora la contamos. Bueno, no sé si me va a ir ahí, pero esta es el fartón, viste la horchata, y fijaos, la voy a mojar. Está buena, eh. A mí me dicen que también la horchata, pero no me gusta como el pan así mojado. Ustedes pónmelo como aparte. No, está malo. Yo la horchata normalmente me la he probado, me la he tomado líquida, pero la vamos a pedir así granizada porque le gustaba la granizada y por probarla. Sí, mira aquí tenemos un recipiente, un balde. Para probarla sin estar bien granizada, esto es muy bueno. Sí. Así que nada. Y también esto está hecho de qué, de chufa. Sí. De chufa la horchata. La granizada de horchata. Bueno chicos, ya estamos por acá, por el centro. Miren, esta es la plaza norte, esta que está aquí, y esta que se ve más al fondo es la plaza de toros. Ya vamos a cenar, que reservamos en el Buga. Miren, aquí vamos. Bien. Vamos, vamos. Miren, aquí vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero quí de la mano, que se ve allá. No sé cómo lo hago. Dale, dale. ¡En serio! ¡En serio! ¡Dale, dale! ¡Qué duro! Hay que comer... Bueno gente, pero eso es para decir que después os comentamos un poquito más despacio porque lo que estamos haciendo es como nos lo estamos pasando y nada, ¿vale? Lo que pasa es que como vamos disfrutando también un poquito pues... pues nada Y ahora deseando ya que llegue la comida Miren chicos, aquí entramos en una tienda de souvenirs Y hay todo lo relacionado con Valencia Bueno, un montón de souvenirs de Valencia La verdad es que esta tienda debe ser bastante grandecita Sí Así que nada, a ver si compramos... Debían demostrar los imanes del principio Mejor no ¡Ja, ja, ja! que aquí hay dos playas está la malvarrosa que está más para allá y está la patatona que es esta y bueno el día está un poquito nublado por mí, bien porque no hace tanto sol así picante entonces está perfecto, ellos ya están en la playa, que están ahí ellos dos ahí, mírenla están ahí disfrutando y eso y nosotras estamos aquí nosotras estamos pues aquí sentadas, relajadas disfrutando de la vista de la brisa porque si estamos en la casa si hace demasiado sol ves que es sol, calor, entonces aquí no en la casa sino que en la calle, pero ya aquí en el mar ya se siente un poquito más de brisa y más fresquito y por eso que ese es el plan de hoy, estar en la playa y más tarde vamos a ir a un colombiano a almorzar sí y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, ya hemos estado un ratito en la playa, hemos estado disfrutando del agua, de la arena y la verdad que aquí, por la costa mediterránea, lo que es el mar mediterráneo, el agua es calentito, ¿eh? y la verdad es que hemos estado muy bien juntos Entonces, nada, hemos venido ahora a comer a un restaurante colombiano, ¿vale? que se llama Patacuntos Tam, aquí en Valencia Bueno, en Valencia, ¿eh? Sí y nada, ahora vamos a pedir, porque hemos llegado tempranito, porque llevamos al otro día para reservar y no había, no se podía estar reservando aquí, era por orden de llegada así que hemos venido muy tempranito y vamos a picotear algo ahora y después ya comeré Bueno, aquí pedimos empanadas con ají, salsita rosada y Cristian pidió un pan de bonos chuleta de ayunas pareando, ¿eh? bandeja paisa Sancochito Bueno, gente, estamos aquí, que hemos estado viendo el partido de España contra Inglaterra y bueno, hemos ganado, que ya lo sabréis y fijaos, aquí estamos viendo, que están a punto ya de darle la copa y demás y nada, ahora después vamos a ver si llevamos también el partido de Colombia, ¿no? contra quien? contra Argentina que no sé si era verdad porque aquí a las 2 de la mañana, pero en fin y nada, ahora es celebrarlo ¡Gracias por ver el video! Bueno chicos, ya vamos de camino a casa, acabamos de hacer una parada para desayunar, hacer chichi y pues ya eso, cuando ya estemos en casa, queremos hacerles un resumen, pues de todo el viaje y pues para que entiendan un poquito mejor porque como no grabamos así todos los días entonces pues para hacerles un resumen así, más tranquilos y para que también nos puedan escuchar mejor y pues eso, ¿quieres comentar algo? No, ya está eso, que luego ya les hablaremos más tranquilamente como nos lo hemos estado pasando y que nos han parecido las cosas y todo sí, también entonces nada, nos vemos en casa en unas cuantas horitas, ¿vale? Hola chicos, bueno, ya desde hace un tiempito que nos dejamos imagínense, hoy ya es viernes Sí y llegamos del viaje el martes y no que como hemos estado entre... rellenando la nevera editando el otro video que subimos el miércoles y haciendo otras cositas, no nos ha dado tiempo y también que está un poquito relajado sí, estábamos relajados, queríamos descansar un poquito del viaje y más que todo eso porque tengo que manejar varias horas sí bueno, entonces les queríamos hacer como un pequeño resumen exactamente de lo que fue el viaje nosotros estuvimos en Valencia más que todo pues para estar o sea, yo más que todo estar con mi prima exactamente pasar el rato con mi prima, conversar, charlar y de todo pero bueno, nosotros llegamos el jueves a Valencia en la tardecita como para almorzar ese día la verdad es que fue tranquilo solamente fuimos en la noche a cenar sí que fuimos a cenar al Hard Rock con mi prima, su pareja, el niñito, mi sobrinito hermoso y la verdad es que eso que lo pasamos hoy porque es un buen sitio para comer también y buena comida y esas cositas la verdad que fue un buen sitio sí, y ya después de eso fuimos a dar un paseo que no le grabamos mucho porque o sea, ya era de noche y no se podía apreciar bien exacto pues el centro y además estaba yo un poquito cansada de los pies pero bueno, en fin, ya el otro día sí, fue un día que fuimos nosotros dos al Oceanography y al Museo de la Ciencia y al Museo de la Ciencia eso fue chicos eso fue tremendo, la verdad que os recomendamos que si vais alguna vez a Valencia y queréis verlo en verano en verano cuando sea, es lo que me refiero que la de Decay en plan, la mañana por ejemplo, hay un sitio que os recomendamos por la mañana mejor ir al Oceanography porque acá a lo mejor no tantísima calor y luego por la tarde el Museo de la Ciencia ¿por qué? porque nosotros queríamos ver el Oceanography, el Museo de la Ciencia y el Hemisferic que hay una que había entrada así para las otras cosas y lo queríamos ver y menos más que al final el Hemisferic le dije yo mira, ¿por qué mejor no lo quitamos? y bueno, otro plan que teníamos al final lo quitamos y nos quedamos con el Oceanography y el Museo de la Ciencia y queríamos verlo todo en una mañana o sea, imposible imposible nos tocó eso vimos el Oceanography cuando terminamos eran ya casi dos para almorzar ya era hora de almorzar entonces, y a esa hora nos fuimos para otro lado que están digamos relativamente cerca una cosa de la otra sí pero claro ya cuando llegamos allí estamos cansadísimos las piernas que no podíamos llamar con ella y la calor que hacía sí, por eso yo decía que sea en verano es recomendable llevarse su gorra o su sombrero llevarse zapatillas súper cómodas no por querer ser súper bonitas no, váyanse con zapatillas deportivas cómodas porque eso es caminar mucho de un lado para otro y en verano también lo que hace es que como hace tanto sol uno cuando está o sea, el Oceanography es abierto, ¿no? pero cuando tú entras a ver digamos cierto animal hay aire acondicionado entonces como que ese choque de... también como que te pone un poquito mal pero eso hay gente que recomienda ir en octubre sí, que no sea en verano obviamente por lo mismo sí, porque es que... horrible y también porque en verano están en temporada alta de ahí demasiada gente es un poquito más carito total que cuando dijimos de ir al Museo de la Ciencia pues nos tocó de lo cansado que estábamos le dijimos porque no íbamos a ir al piso a comer a almorcer entonces le dijimos su prima que no que al final es que no que íbamos a comer allí que comimos en el mismo Museo de la Ciencia que bueno yo siempre recomiendo que no vaya a comer a sitios aquí dentro de sitios turísticos porque al final pues hasta las graban pero... nos tocó porque ahora dice ahora me salgo de aquí y ahora busco para caminar con el sol que hacía eso es mejor que lo lleves pensado de antes total que comimos allí entonces estuvimos viendo el Museo de la Ciencia más tranquilo más relajado que igualmente terminamos o sea que no íbamos a morir con las piernas fatales pero bueno lo vimos todos bueno la mayoría nos comentó una chica también en el video anterior que ya fue en Oceanografía también en verano y que para ir hasta el carro le costó la misma vida claro porque es que el sol queda así y tú a veces lo dejas lejos pensando que más adelante no va a haber para aparcar y... sí porque nosotros llegamos y nosotros pensábamos que iba a aparcar en el parking sí y cuando fuimos llegando y vimos aparcamiento uno aparcamiento otro incluso luego una calle entera vacía para aparcar y digo aparco aquí para que me voy a gastar dinero en el parking ¿no? sí sí y al final digamos aquí a aparcar y luego para volver no le costó para volver no le costó pero bueno que es súper hermoso eso si van a Valencia es fijo que tienen que hacer eso sí es hermoso eso por dentro y total y luego después quisimos hacer ya ese día fue descanso que la mamá de Cristian y Cristian nos hicieron una cena así como un picoteo en la casa porque es que yo no tenía ganas de salir para ningún lado claro y ya el sábado fuimos a tomar horchata sí que es una bebida típica pues de aquí de... más que todo de Valencia sí, yo creo que sí más que todo de Valencia es así como de chufa sí se hace con eso y la verdad que está bueno la idea era comerlo en el lugar pero eso estaba llenísimo hay que justamente donde fuimos dicen que era el más famoso de allí de Valencia donde hacer la mejor chata bueno sí, la más famosa de Valencia y este luego también por probar algún dulcecito típico de allí sí y entonces nos fuimos a la playa fue que media hora más o menos que estuvimos ahí o hasta menos y ya luego nos fuimos al Buga Ramen a comer pues ramen exacto y estaba súper rico y ya luego nos fuimos a la casa sí estuvimos comprando souvenirs que nos pusimos a un poquito grabamos un poquito sí y ya el domingo fue día de playa cierto el domingo por la mañana nos fuimos para la playa y después estuvimos en un colombiano almorzando sí que la verdad muy bueno que lo comenté en el directo del otro día y le di a nieve ¿qué? porque nieve cogió la salsa pedimos una empanada y luego le mezcló el ají con el sancocho se lo echó ahí y mira quedó si ya de por sí el sancocho estaba bueno quedó espectacular pues tienen antes el sancocho con un poquito de ají y eso y ya el domingo ya estuvimos yo con mi prima conversando el domingo estuvimos viendo el partido en la noche sí, el partido en la noche que ganó España sí, que ganó España y perdó Colombia pero bueno era vamos a hacer y luego ya el lunes nada ¿no? el lunes también ya en la casa también porque ella sí estoy más con mi prima conversando estuvimos ahí también con el niño y eso y al otro día ya como no íbamos también para descansar un poquito y eso además yo me levanté el él era como un poquito de cabeza no me apetecía nada así que sí nos faltó ver muchas cosas pero yo la pero pues sabemos que vamos a volver entonces ya cuando volvamos esperamos que haga un clima menos así tan picante porque es que en Valencia como es una ciudad con playa se siente no se siente como bochorno como como un calor raro y eso para salir para salir es mejor salir en la nochecita o así porque en la tarde es tremendo te voy a decir nos faltó muchas cosas por ver y por probar también pero ya sabemos que vamos a volver entonces por supuesto entonces intentaremos hacerlo en ese tiempo que yo yo me imagino que va a estar el el clima más sí más calmado porque es que ahorita en verano todavía más complicado bueno así que nada chico yo creo que ha sido un buen resumen ya después el otro día ya nos volvimos para acá y nos paramos a desayunar rapidito y ya está se me hizo mejor yo creo que el viaje de vuelta que el de ida porque en el de ida si es verdad que había un trozo de de urtube que estaba cortado y nos tocó quedar un poquito de vuelta y yo creo que por eso tardamos más que tardamos 5 horas y media o así y luego de vuelta si fue 5 horas una media horita menos sí pero nada que igual resumen de cuentas si quieren si quieren visitar así una ciudad bonita y eso Valencia valdría la pena y tiene su playa y todo así si tiene playa entonces a la gente que le encanta la playa puede ir a Valencia que aparte también tiene cosas muy bonitas por ver exactamente y pues nada los dejamos queremos hacerle igual un poquito resumen porque tal vez en el video no se aprecie bien o no contemos mucho entonces aquí les queríamos comentar en el resumen y pues nada esperemos que les haya gustado mucho el video nuestro pequeño viaje que le den like que se suscriban que comenten que compartan y ya nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao